Según datos del INEGI, en México desde hace 22 años no se había registrado un incremento tan alto de precios en productos como el que se registró en las primeras dos semanas del mes de agosto, pues identifica haber alcanzado un nivel de inflación de 0.42%, mientras que el de la inflación anual se registró con un porcentaje de 8.62%. El porcentaje de inflación registrado genera un impacto negativo en la economía, pues diversos productos de alimentación aumentan su precio, afectando directamente a la población. Los productos que más aumentos sufrieron fueron bebidas, tabaco, tortillas, cebolla, papa y naranja. Por otra parte, las cuotas de escuelas privadas también se vieron en aumento. Derivado del alza, la educación privada es señalada como el cuarto genérico responsable del porcentaje del aumento a la actual inflación. El Banco de México prevé que la inflación converja con el objetivo a principios de 2024.